Saludos, como muchos me lo solicitaron, el día de hoy hablaremos de las 5 ocasiones en las que Yujiro Hatma se sintió orgulloso de su hijo favorito y prota de la serie Baki, y si lo organizamos cronológicamente, creo que la primera vez que el ogro sintió orgullo fue justamente en el momento antes de enfrentar a su hijo Baki a sus 13 años, ya que vio la gran cantidad de guerreros que había derrotado a su hijo en el camino de hacerse fuerte y enfrentarle. Muchos de estos guerreros sobresalen bastante en el mundo de los combates, así que el hecho del saber que Baki los había derrotado le alegró el día a Yujiro. La segunda ocasión fue en el momento en el cual Baki se llevó el título del campeón del torneo máximo, una competencia donde este joven tuvo que luchar, enfrentar y ganar a una gran cantidad de guerreros sumamente poderosos. Yujiro vio como su hijo se había convertido ya en uno de los luchadores más poderosos del mundo, superior incluso a guerreros sumamente experimentados y poderosos como Doporoshi, un tipo que le había dado algo de lucha a Yujiro en el pasado. Podríamos decir que la siguiente gran acción que hizo Baki, que enorgulleció bastante a su padre, fue el día que Baki obtuvo su power up con Josue. Ese día Yujiro se veía muy feliz de ver como su hijo se iba a convertir en un hombre, se sentía muy bien de ver como Baki se iba a volver más fuerte, además que aprobó de muy buena manera la elección de pareja de su hijo. Durante el torneo Laitai, Yujiro choca los 5 con Baki, después que su hijo derrotara con mucha facilidad al hijo de Kakukayo. Sin dudas Yujiro estaba muy feliz de que Baki llevara su apellido ese día. El siguiente acto que enorgulleció a Yujiro fue el día que Baki por poco asesinó a Lee Jr. Baki no solo demostró ser sumamente fuerte al derrotar a este boxeador en un instante, sino que también pudo demostrarle a su padre que tenía sed de sangre, esa agresividad y ganas de asesinar sin piedad a su contrincante. Se le veía a Yujiro muy feliz. Luego de eso creo que será el momento más importante de todos, el día en el que por fin su hijo le dio su tan anhelado gran combate a Yujiro Hatma, un combate donde por fin el ogro fue puesto contra el suelo. Baki dedicó toda su vida a entrenar y luchar con el fin de obtener el poder necesario para vencer a su padre y poder vengar a su madre. Así que llega ese día en el que Yujiro invita a Baki a una cena elegante, pero Baki hace esa pregunta que haría esa chispa para dar inicio a este gran enfrentamiento. Baki le cuestiona a Yujiro el por qué asesinó a Emi. Yujiro enfurece y allí comienza este gran combate. Desde luego al inicio Baki fue brutalmente humillado por su padre, ninguno de sus ataques parecía poder conectar al ogro y si lo hacía no parecía hacerle daño. En cambio los golpes de Yujiro causaban muchísimo daño en Baki, pero con el avanzar del combate Baki despertó su sangre Hatma, volviéndose un luchador sumamente poderoso. Tanto que sus golpes comenzaron a conectar y hacerle daño a la criatura más poderosa del mundo. Incluso pudo lograr poner contra el suelo a Yujiro y aunque no pudo derrotar de manera contundente a su padre, el ogro sí ofreció su respeto a Baki, a tal nivel que incluso le ofreció su título de la criatura más fuerte del mundo. Sin duda es el día más feliz de la vida de Yujiro, el día que su sueño se hizo realidad. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!